Charly, vamos a hablar con el doctor Gustavo Adolfo Quintana en relación con la eutanasia, un procedimiento al que se someterá este artista colombiano, Miguel Ángel Cárdenas. Buenos días. Buenos días para toda la gente de Miami Despierta. Bueno, la pregunta mía es muy rápida y muy sencilla. ¿Ese procedimiento del cual está hablando el doctor ya se ha hecho o simplemente es una teoría? ¿Ya es algo que lo han practicado y que han tenido resultados, pues no positivos, pero han tenido resultados que se han llevado a cabo con esto? ¿Sí o no? Doctor Quintana. Doctor Quintana. Parece que hemos perdido la comunicación. Sí, la eutanasia es un procedimiento. ¿Sí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Sí, la eutanasia es un procedimiento que se practica, yo la he practicado desde hace 32 años. Los resultados yo diría que humildemente los considero positivos. Tan es así que muchas veces sueño que todos mis pacientes de eutanasia un buen día despertaran y cuando me sueño con ellos no puedo ver sino sus caras sonrientes y sus caras de agradecimiento por haber llevado a cabo un procedimiento que ellos mismos esperaban. Ahora, fíjense que yo estoy tratando de que se cree un derecho humano universal que va a decir simplemente lo siguiente. Todo ser humano tiene el más sagrado derecho a elegir su propia forma de morir. Porque allí cabríamos todos. Si los católicos quieren esperar la muerte de Dios, están en su derecho de esperarla. Si, por ejemplo, un maometano que cree que sacrificándose, muriendo con un cinturón de explosivos y muere en esa forma porque cree que va a llegar más cerca de Alá, también está en su derecho, así haga mucho daño con ellos. Con eso, pero los que somos agnósticos, los que creemos que nacimos para ser felices y que creemos realmente en que aún la muerte tiene que ser un episodio sin dolor y con dignidad, también tenemos derecho a escoger esa muerte. Se trata simplemente de que la tolerancia sea aquello que nos permita convivir, convivir, amarnos y respetar las ideas de los demás sin pretender imponer las propias ideas que yo tengo respecto de mi muerte. O sea, es respetable que el católico espere la muerte de Dios como tan respetable es que yo pueda decidir cuándo hacer la mía y hacerla sin sufrimiento y con dignidad. Doctor, quiero hablarle del tema específico de la eutanasia en Colombia. La Corte Constitucional, como ya lo habíamos mencionado, lo aprueba, pero ha dicho que se debe crear un comité que evaluará los casos para que en clínicas IPS, EPS, EPS son el sistema de salud que se maneja en Colombia, a ver, la CPS para que nuestros oyentes internacionales lo entiendan, afilia a la gente, se paga una cuota mensual y el servicio ahora no es muy bueno, el servicio incluso de algunas de estas empresas que manejan las entidades prestadoras de salud están quebrados. Pero la Corte Constitucional ha dicho que hay que crear un comité técnico que evaluará los casos en los que sí se puede aplicar la eutanasia y obliga a este comité a que haga un acompañamiento a la familia y a la persona hasta el final de sus días, pues aplicando esta eutanasia. Entonces la pregunta es, si no tenemos medios para atender a una persona cuando tiene una enfermedad que no es grave y que no lo va a llevar a la muerte, vamos a tener los medios para que este comité reciba la cantidad de solicitudes porque por mi experiencia le digo, hay miles y millones de enfermos terminales que quisieran tener la eutanasia en Colombia, pero este comité va a tener la capacidad de responder o vamos a entrar de nuevo en tener que, por ejemplo, llamarlo a usted y contratar servicios privados para que se pueda realmente dar y proporcionar este servicio. Sí, o sea, tienes la más grande preocupación respecto de los protocolos que estableció el Ministerio de Salud. Fíjate que hay una serie de cosas en estos protocolos con los cuales yo no estoy de acuerdo. ¿Con cuáles estoy de acuerdo? Esto le ha manifestado a los colombianos que la eutanasia en este país es absolutamente legal y que ellos tienen todo el derecho a aspirar a que sea inclusive sin costo alguno para el paciente que la solicite. Pero fíjate que hasta este momento creo que no hay una sola EPS que haya establecido un método mediante el cual cree esos comités y estén dándole paso a las solicitudes de los pacientes. Esto se va a convertir posiblemente como en un elefante blanco y va a ser muy posible que la gente siga acudiendo a pedir su eutanasia en forma privada. Otra de las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo es primero que el Ministerio establece que no existen enfermos terminales menores de edad cuando sí los hay. Esto es absolutamente absurdo. Se tiene que permitir la eutanasia para cualquier enfermo terminal que esté sufriendo un gran padecimiento para morir porque no lo podemos obligar a que sufre esperando su propia muerte. Y la otra situación es que el derecho de todo paciente de que cualquier cosa que tiene que ver con su salud debería estar cobijada por el sigilo profesional al que estamos obligados los médicos se está rompiendo por completo. Yo sigo creyendo que la decisión, por ejemplo, de un paciente de no aceptar un tratamiento médico que podría ser aún salvador para su vida esto nunca se publicita, ni esto se lo comenta no se ponen jueces, ni abogados, ni médicos a juzgar la solicitud de un paciente cuando quiere rechazar cualquier tratamiento médico que él considere que no lo quiere aceptar para su propia salud. Entonces hemos llegado ahora a tener que hacer público en un tema tan tabú como es el tema de mi propia muerte. Queremos convertirlo en algo que se publica en un edicto y que va a haber una serie de personas en un comité que van a dar o no aprobación a la decisión de un paciente de acabar con su vida. Esto tampoco debería ser una cosa que consideráramos humana y con ello se está violando por completo el sigilo a que tiene derecho cualquier paciente en una relación con su propio médico. Doctor Gustavo Adolfo Quintana, especialista en el tema de la eutanasia gracias por estar con nosotros esta mañana en Miami Despierta hemos tocado un tema que es muy sensible muy sensible para mucha gente que enfrenta situaciones terminales. 8 de la mañana, 14 minutos vamos a conocer un poco más sobre las noticias en el plano local lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Miami en donde se planean una serie de manifestaciones en contra de la posición del gobierno de Obama cuando se trata de restablecer totalmente las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas con Cuba. Se está buscando, Luis, que se bloqueen los fondos para la ampliación de lo que sería la embajada de los Estados Unidos en Cuba y hay, de hecho, una cantidad de congresistas que no quieren que se asignen más recursos para ese fin. Pero le hago una pregunta ¿Eso no es eutanasia? ¿Qué cosa? ¿Suicidio legislativo, suicidio político mejor? Es un suicidio político, por supuesto. Sí, y son los mismos, y son los mismos protagonistas y son los mismos protagonistas que muchas veces, Rui, se oponen por oponerse porque es una práctica permanente Tengo que oponerme Eso es un viejo problema de la política en la Florida Es oponerse por el derecho a oponerse El asunto es que era lo que estaba hablando Luis Díaz la semana pasada O sea, era de perver que pase eso pero hay una cosa, Javier, que hay que tener en cuenta Y la embajada, aunque es una sección de intereses funciona casi como una embajada Tiene un servicio consular, tiene un servicio de prensa Tiene toda una serie de operaciones como las cooperaciones entre las agencias de Estados Unidos y las agencias cubanas como los guardacostas, el FBI, el Departamento de Justicia que prácticamente cuando venga una embajada el cambio es menor Sí Eso no es realmente un problema El problema es ¿Qué sentido ha estado? El problema no La incógnita es ¿Qué orientación el Estados Unidos le va a dar a sus relaciones con Cuba? Esto es mucho más importante que el presupuesto que va a obtener Claro Porque si tú cortas presupuesto por una parte otras agencias te lo van Si tú le cortas presupuesto que no permite que el tipo de la guardia costera funcione pues la guardia costera se buscará los fondos para que la oficina en La Habana funcione Que es de hecho lo único que ha funcionado entre los dos países en los últimos 40 años Sí Que ha sido permanente Hay un delegado de la guardia costera trabajando en la sección de intereses por eso es que ellos colaboran bien Ahora, el asunto es ese O sea, es Lo que Luis enfatizaba el viernes O sea, no es solo la repetición de la misma de la misma postura sin ofrecer una alternativa porque cortar por cortar porque señores, yo creo que la reactivación de las relaciones diplomáticas a nivel embajador pues no tiene marcha atrás Claro Es una cosa que ha sido arropada por Latinoamérica ha sido arropada por muchos países del mundo y los congresistas la mayor parte de los congresistas